La Policía Nacional informó este viernes el apresamiento de un hombre a quien buscaban de manera intensa por ser el responsable de quemar viva a su expareja en un hecho ocurrido en el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, el pasado viernes 16 de febrero. Se trata de Pedro Julio Martínez Caravaggio, alias Chacho, de 46 años, quien fue apresado bajo orden número 00101, acusado de quemar viva con gasolina a la ciudadana Alexandra Trinidad Liriano Toribio, de 51 años, en las referidas fechas. Según el informe, el móvil del hecho ocurre mientras la víctima y el victimario se encontraban en el parque próximo al cementerio de esa demarcación. En ese momento y lugar, alias Chacho, arrojó un recipiente con gasolina a la mujer que huye intentando evadirlo, pero él la alcanza y enciende la chispa que la prende en fuego. Vamos a escuchar al vocero de la policía en el nordeste. El contenido es identificado como Pedro Julio Martínez Caravaggio, alias Chacho, de 46 años, que fue apresado bajo la orden de arresto número 00101-2024, acusado de quemar viva con gasolina a la ciudadana Alexandra Trinidad Liriano Toribio, de 51 años, en las referidas fechas. Según el informe policial, el móvil del hecho ocurre mientras la víctima y el victimario se encontraban en el parque próximo al cementerio de esa localidad. En ese momento y lugar, Martínez Caravaggio, alias Chacho, arrojó un recipiente de color blanco conteniendo en su interior gasolina sobre la víctima, quien al percatarse de la acción intentó huir. Sin embargo, el agresor la persiguió provocando la chispa con fósforo que inició el fuego. Gracias. 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 Gracias.